¿Qué onda gente? Bienvenidos a un nuevo video Amigos, estamos jugando en la Lotería Mexicana El día de hoy le echamos 300 pesos Y vamos a hacer un reto Vamos a escoger solamente 3 frutas en cada tiro En la primera vamos a escoger 2 grandes Y una mediana Vamos a estarle apostando 15 pesos por tiro Pero solamente a 3 Y pues si le ganamos nos va a salir bastante bien Porque no le estoy apostando a todas Pero pues la posibilidad de ganarle pues es muy bajita Entonces, esperemos tener suerte El día de hoy amigos Y ahí está, le ganamos el primero Le echamos 300 pesos Así que tenemos que llevarlo mínimo unos 500 pesitos a casa Vamos a hacer un tiro más Yo creo que otros 2 tiros Y cambiamos la apuesta No sé si a lo mejor Uy, no, pensé que me iba a salir el sol Pensé que me iba a salir el sol Hubieran sido 100 pesotes Mejor lo voy a apostar a 2 de estas Bueno, vamos apostándole a las 3 Vamos apostándole a las 3 medianas en esta ocasión Hacemos unos 5 tiros Y veamos como va funcionando Ay, el 11 more nos podía dar buen premio Mira, otra estrella No puede ser amigos 2 estrellas La estrella no la estamos apostando Bien, 75 pesos Recuperamos Hacemos otros 2 tiros Y le cambiamos Voy a estar haciendo otra vez reto de suscriptores amigos Así que déjame tu reto en este video En los comentarios de este video Para en el próximo video hacer tu reto En el próximo video que haga de la lotería mexicana Voy a hacer reto de suscriptores A ver, vamos a hacer un tiro más Hasta el momento estamos ganando Tenemos 320 ¿Sabes qué? En la próxima vamos a hacer A ver Justo les iba a decir Al próximo le vamos a dar Solamente a los grandes Pero ve Acaba de salir un grande No creo que salga próximamente ¡Ay! Sí salió Sí salió la primera Vamos Tenemos ahí ya 100 pesos de ganancia Vamos bastante bien Vamos muy pero que muy bien A la pera esa es la única Que no me gusta apostarle Porque pues no vale tanto la pena Solamente te da 2 pesos por cada peso Todavía la estrella te da 5 pesos Pero a la pera No, 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 no Salió una vez el solecito Pero ya no quieren salir los demás Uy el bar Uy el bar Casi me sale No me salió ni uno grande más que el sol Así que Ay casi me salvaba Vamos a darle al sol Que fue el que nos salvó ahorita Vamos a darle al tambor Vamos a darle a esos 3 Creo que son los primeros No, no, no Vamos a darle a esos 3 No importa en que momento Los hayamos puesto Ojalá que me vuelva a salir el sol Para que me recupere otro 100 Que no me salga el bar Porque ese Me voy a arrepentir De no haberlo apostado Ahí está el tamborcito Bien Uy me lo paga el doble Tenemos 100 pesos Bien amigos Le vamos ganando Pero quiero llevarme Por lo menos unos 500 pesos Uno más Bueno mientras Les voy a ir mandando saludos A las personitas Que me siguieron por Instagram Acuérdense que Si quieren un saludo Vayan y síganme por Instagram Estoy como el Víctor Juega En todos lados Estoy como el Víctor Juega Así que Sígueme Uy que buena Otros 100 pesitos Sígueme Y el día de mañana Te mandaré un saludito Saludos para Daniela MH Te mando un saludote Bien ahí con la sirena Saludos para Perdón 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 Ay ese bar Saludos para Monter Army Para Tete González Miguel Rodríguez Limón Y Ángel Hernández Un saludito para todos ustedes Muchísimas gracias Por seguirme por Instagram Cuérense amigos Se los dejo en la descripción O Vayan a buscarme Como el Víctor Juega Ya estábamos arriba De los 400 Me faltaba bien poquito A ver Después de este Cambiamos Vamos apostándole A la estrella Que está cayendo bastante A este y a este Un poquito arriesgado Pero A ver qué sale Porque solamente Son grandes Es que era Mediano Cinco tiros Le vamos a dar Ahí la campana Ay casi A ver Tercer tiro Qué sale Qué sale Qué sale Mira la campana Está a punto Uy el 11 more Amigos Primera vez que me sale El 11 more Después de tanto Nada manches Me suelta una pera Iniciamos Con 300 pesos Y ya tenemos Otra vez los 300 Bueno incluso voy perdiendo Vamos Ay no tengo el sol No tengo el sol Qué bueno que no cayó Qué hago Vamos dándole Como en 5 tiros No cayó ningún grande Espero que ahorita En estos 5 tiros Caigan por lo menos Dos veces Los grandes Tienen que salir Tienen que salir Amigos Vamos a confiar Vamos a tener fe Ay ese bar Siento que va a salir Y no me va a gustar 235 pesos Con uno que me salga Recupero hasta los 300 Pero no quiere No quiere 200 pesos Ya tiene que salirle grande Tiene que salir uno grande Tiene que salir uno grande Ya Ahí está la campana No manches Salió uno Antes Amigos Ya vamos por la mitad De lo que le echamos Vamos No amigos Esos grandes No quieren salir Vamos otra vez Ah es lo máximo 9 Vamos otra vez Por los medianos Pero vamos a posarlos Al máximo Yo le iba a pasar De 10 pesos Pero lo máximo Son 9 A lo mejor Me estoy poniendo Un poquito avaricioso Pero Los grandes No quisieron salir Amigos Tenemos que recuperarlo Hijo de su madre No Nada amigos Ni grande Ni mediano Ni nada Solamente Salen las estrellas Y las peras No Que ya me salga Ahí está Por lo menos Por lo menos Uno Que nos recuperó Tantito Para poder seguir jugando Pura pera No manches Esto es muy injusto Esto es demasiado injusto No se vale No amigos No pude ganarle Con mi reto Y no creo No creo recuperarme Pero Vamos No hay que perder la fe No hay que perder la fe Ay no te la puedo creer Vamos a darle a los grandes Porque si le ganamos Pues recuperamos Un poquito más Pero no creo Sinceramente Estoy muy decepcionado De esta máquina Tanto tiempo Que tenemos Sin jugarle Y cuando volvemos Ve como nos trata Espero que les haya gustado Este video amigos No pudimos ganarle Pero próximo video Será haciendo sus retos Así que le vamos a ganar Espero les haya gustado Dejen su like Dejen sus comentarios Dejen sus comentarios Dejen sus comentarios Dejen sus comentarios Dejen su canal Siga la página Nos vemos